¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi incondición, enamorado, loca, me estoy de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Y a mí ya me enamoré precisamente de una chica que decía y mis amigos no sabían. Ya vi todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho. Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Que yo me canse de ser amigo con derecho. Yo por ver no te merezco, pero no hay ni qué decirlo. Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo. Con ella ya pela, me da con introducirlo. En la baja, no me filo. Vamos a ir los videos, medio con reproducirlo. No me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente toda la que duele a nada. Se lo hacía ya, no solo la miraba. Yo nunca creía que el amor llegaba. Y como dije, cuando enamorado, locamente de una chica que hoy extraño. Y no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Y como dije, cuando enamoré precisamente de una chica que decía Y mis amigos no sabían. Y a mí todo el mundo me decía que fallaría, me dejaría. Y mi depresión, de dar una foto tuya y hasta en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente como dice la canción. No te empiezo a nadie por robarse un corazón. Sufriendo y llorando de pena. Que no vio mi ganto, no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Se vuelve la mala, es nuestra novela. Me tienes sufriendo y llorando de pena. Que no vio mi ganto, no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Me quitas la pista y me quedo a capela. Mi condición. Enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, con tu tics al año. Mi condición. Me enamoré precisamente de una chica que decía Y mis amigos no sabían. Y a mí todo el mundo me decía que fallaría, me dejarías. Yo tenía otra melodía, de lo que resultaría. Maldita monotamía, culpa tuya, culpa mía. Yo aprendí a vivir con CEOs, aprendí a no ser mía. Solo quiero ser sincero, yo te quiero todavía. Pequi Fernández, Rebic. 休息 a durar, patrolándolo, comparisons, considero pe左右. Maldita monotも이다. Maldita monotamía, culpa tuya, culpa tuya, culpa tuya, culpa tuya. Sabe la sangre, culpa tuya. Estamos viviendo gambleuda spoiler bo SEC DEVICES terrible, acies de los años 80 y por ejemplo, Chisselo 5辛utí. ASHI y Mur könnten bio se el strangely ESita tuya. Gracias por ver el video.